Tascabel, Tascabel, lindos Tascabel, con su nombre de navidad. ¿Por qué te gusta esta época de navidad? ¿Por qué me gusta la época de navidad? Bueno, porque es la única época del año en que puedo disfrutar en una taza de chocolate, o de café, o de té caliente. Además, es la única temporada en la que uno puede hacer muñeco de nieve y... No sé, quizás también es la única... Es el único tiempo en el que puedo tener un romance de verdad con mi cama. Me gusta por todo eso. Es el nuevo libro de 60 formas de cómo paliar una nieve.